Después de que Rudy regresó del continente Beguirik y lamentó a Paul, experimentó un shock profundo y severo. Rudy estaba de duelo, pero se dio cuenta de que no sentía un profundo arrepentimiento por nada. Esto fue un horror absoluto para él, porque no solo había perdido a su padre, había traído a su madre, mentalmente ausente, a casa y había engañado a su esposa, sino que se dio cuenta de que solo estaba, y subrayó esto nuevamente, solo triste, solo de duelo, y no se arrepentía de su comportamiento. Había hecho lo que podía, y esto lo llevó al pánico, profundo, pero aún no sentía el remordimiento. No sentía que había cometido un error terrible que lo perseguiría por el resto de su vida. Esto significaba para él que lo peor estaba por venir, y que la razón por la cual Rudy sería completamente destruido, aún estaba delante. En este punto, Rudy ya había estado fuera de casa por meses, y su esposa, que estaba muy embarazada, estaba sola con Norn y Aisha. Sylphie estaba embarazada y apenas podía luchar, al menos no sin arriesgarse a un aborto espontáneo o un parto prematuro. Y Norn y Aisha tenían diez años cuando llegaron. En otras palabras, Rudy temía que lo peor estaba por venir y que algo terrible podría sucederle a su esposa. Sus dos hermanas y su hijo por nacer. Algo de lo que se arrepentiría por el resto de su vida. Por eso irrumpió en la casa, y Sylphie encontró a un Rudy completamente aterrorizado y parcialmente sin un brazo con una manga ensangrentada a sus pies. Y él, no ella, le preguntó si todo estaba bien, si estaba herida, dónde estaba Norn. Todo porque temía que aún no había sufrido una pérdida enorme, como Hitogami había profetizado. Y aquí está la cosa. Si no hubiera ido a pedírselo, no hubiera conocido a Roxy, quien habría estado muerta. Pero, ¿cuál es este remordimiento que sentiría? ¿Todavía sucederá? Y, ¿alerta de spoiler? No. Rudy no se arrepentirá de nada ni de nadie que hizo en el continente más grande, para decirlo lo más cautelosamente posible. Porque Hitogami simplemente y directamente le mintió. No quería que Roxy y Rudy se encontraran. Por eso llevó a Rudy a Rinoa para empezar. Para que no conociera a Roxy. Por eso lo unió con Sylphie. Para que Rudy tuviera una gran esposa a su lado que lo atara a su nuevo hogar. Por eso le sugirió lo obvio a Rudy. Algo que Sylphie esperaba un poco. O sea, salir con Linea o Persena y hacer a una de ellas su segunda esposa. Para que estuviera ocupado mientras Roxy moría en el laberinto. Pero entonces... Rudy todavía viajó a Vigaret y conoció a Roxy, a quien salvó en el último segundo. Esto es exactamente lo que Hitogami quería evitar todo el tiempo. Por eso aconsejó a Rudy confiar en Roger, porque Roger es un superd. Y Roxy tiene un miedo enorme a esta tribu demoníaca. Lo que impidió que Roxy y Rudy se encontraran en Winport. Por eso Hitogami instigó el conflicto con Nokopara. Para que él o Roger eliminaran a un miembro de confianza del equipo de Roxy. Es por eso que Hitogami llevó a Rudy a un callejón lateral para conseguir el ojo mágico de Kishirika Kishirisu. Todo esto solo para evitar su encuentro. Y todo esto junto llevó a que Roxy y Rudy se perdieran por poco en Winport. Por eso Hitogami hizo la vida de Rudy. Más fácil por un lado con sus pistas. Pero por otro lado, no habría tenido problema si Rudy hubiera muerto. Ya fuese por manos enemigas o por las suyas propias. Lo mismo para Roxy, porque ambos juntos eran necesarios para el nacimiento del niño de la profecía. El primer hijo de Rudy con Roxy es el que esperan los Beast Folk. Y Lara, la hija de Roxy, es la que finalmente derrotará a Hitogami. Por eso Hitogami intenta todo lo posible para prevenir o eliminar a este niño. Por eso advirtió a Rudy con tanta fuerza que algo terrible pasaría si no seguía su consejo. Todo era una mentira para evitar la reunión con Roxy. Y por eso Hitogami también ayudó a Rudy, para ganar más y más de su confianza. Hitogami tiene lo opuesto a la maldición de Ørsted. Normalmente, los habitantes del mundo confían en él si se les aparece en sueños. Esto no fue el caso con Rudy. Él era lo suficientemente suspicaz como para no confiar de inmediato en el hombre desnudo y pixelado que se le apareció en sueños. Porque su alma venía de otro mundo. Lo que lo hacía inmune a la bendición o maldición de Hitogami. Así que Hitogami tuvo que esforzarse mucho para ganarse esa confianza. Y así Rudy confiará en él cuando se tratara de eliminar a Lara y Roxy. Lo que Hitogami ideó para atrapar a Rudy y por qué Lara es tan peligrosa para Hitogami, lo veremos en la temporada 3. Pero por hoy, eso es todo. Ahora es tu turno. ¿Qué piensas del video y de todas las cosas que hizo Hitogami para evitar el nacimiento de Lara, el primer hijo de Roxy y Rudy? Sí. Déjamelo saber en los comentarios. Bueno, adiós.